Hace dos años recibimos el impacto del huracán María en nuestra isla. Todos sabemos lo difícil que fue. Las necesidades que tuvimos. Y algo muy importante, la ayuda que recibimos. Ahora nuestro hermano en Las Bahamas se encuentra en necesidad. Es tiempo de servir. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de ayudar. Es por eso que como colegio nos unimos a esta causa. Y como consejo estudiantil te queremos invitar a nuestra campaña San Ignacio por Bahamas. Esta campaña consiste en recaudar la mayor cantidad de fondos posibles para así enviárselo a nuestros hermanos en Bahamas a través de la organización Catholic Charities of the Archdiocese of Miami. Para recolectar el dinero tenemos tres cajas como esta en la cafetería, en la oficina del lecano y en recepción. Tendremos como fecha límite el próximo viernes 13 de septiembre. ¡Vamos, leones! ¡Vamos, leones! ¡Vamos, leones!